¡Hola amigos! Hace tiempo que no se ve un vídeo hablándoles a la cámara y lo extrañaba, así que voy a empezar a hacer algunos vídeos donde les voy a hablar de algunos temas que me han preguntado y cosas que también quiero contarles. En este vídeo les voy a hablar de algo que me han preguntado bastante y es sobre el aro en mi septum, que es este de aquí. ¡Chum! Bueno, para empezar voy a contarles que yo desde muy chica siempre me gustó ponerme aros. Tengo la oreja perforada casi entera, se me olvida ponerme aros pero acá tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis o siete perforaciones ya en esta una. Tuve también la argolla en la nariz, de hecho la tuve tres veces cuando fui más adolescente. También tuve un aro en el ombligo y todos estos piercings me los hice yo. Esto es un pésimo ejemplo y no les voy a decir como lo hacía para no darles ideas y que lo hagan en casa porque no es una buena idea. Para dar un ejemplo de por qué no es una buena idea hacerlo, cuando me puse el aro en el ombligo, me lo puse y nunca cicatrizó. Y un día, estando en clases de matemáticas, mi cuerpo expulsó el aro y se salió y de repente miré y tenía sangre en la blusa. Y fue como, wow, debería haber ido de un profesional. Así que por eso, no lo hagan en casa. De hecho una vez, me acuerdo que fui, yo vivía en Concepción, soy de allá, estuve viviendo ya hasta que tuve 18 años. Y hay un lugar que se llama Boulevard Gascón que en ese tiempo era como el único lugar donde uno podía encontrar cosas más alternativas. Se podían encontrar cosas de anime o merchandising de bandas, qué sé yo. Y me puse una vez un aro aquí y me lo pusieron súper mal y quedó como en el borde. Entonces llegué a mi casa, desesperada, como esto quedó pésimo y me lo puse yo. Tenía muchas técnicas, pero en fin. No vamos a hablar de eso. Hace tiempo que tenía muchas ganas de hacerme este aro porque, bueno, lo vi en las redes sociales y lo encontraba muy cool. Además, lo que me gustó es que, bueno, todos los aros que me puse dejaron cicatrices. Incluso el que me puse en la nariz, creo que lo tuve a este lado, en realidad estaba mencionando este y fue a este lado. Lo que me llamaba la atención de este piercing es que si me aburría, podía sacarlo y no iba a tener ninguna cicatriz. Y lo estuve pensando mucho, estuve investigando, vi muchos videos de gente haciéndose esta perforación y eso también es una mala idea. Porque vi unos videos de gente a la que el piercing no le salía bien y salía sangre y que como, oh no, no sé, ya bueno. Esa es una mala idea porque en realidad les voy a contar cómo fue mi experiencia. Vi que Tabata Pacer se había hecho su septum en Amor Real con alguien llamado Fingas. Entonces dije ya, voy a ir a un lugar especializado para no correr riesgos. Bueno, primero me dio la locura un día en la mañana y dije, hoy tengo que hacerlo. Y estaba con mi mamá y le dije, mamá me quiero poner un aro en la nariz. Y mi mamá, ¿pero por qué? La verdad es que dije, ma, yo soy un adulto. Creo que puedo decidir si quiero tener un aro y hacerlo. ¿Me acompañas? Y me dijo, vamos. Y fuimos a Amor Real. En ese momento no estaba a Fingas. Entonces lo esperé, esperé como una hora y muy mentalizada. Hoy día me tengo que hacer esto, porque si no me daría. Y llegó y fue todo súper rápido y él fue muy profesional. Primero me sentó en una camilla, todo muy esterilizado. Cero riesgo de infecciones, todo súper bien. A mí me hicieron una pequeña intervención en la nariz por dentro. Se dio cuenta al tiro y dijo ya, sé exactamente dónde perforar, ponte aquí. Y se puso aquí arriba. Yo estaba de espalda. Y en ese momento yo dije, ¿qué estoy haciendo? Ya no lo quiero hacer. Tengo miedo. Y pensé así como, ¿qué pasa si digo que ya no quiero hacerlo? Y en ese momento él va y dice como, ya. Y yo sentí como un pellizconcito por dentro, así. Y dije como, wow, atravesó. Pero ahora falta el segundo, como para que pase del todo. Y fue como, no, ya está listo. Y yo así como, oh, ¿en serio? Y claro, me salió una lágrima. Pero fue mil menos terrible de lo que pensé que iba a ser. Y fue como, wow, ahora tengo un aro, qué cuático. Durante el primer tiempo, se supone que tiene que ser durante un mes, uno tiene que usar un aro que se llama Retainer, que lo voy a mostrar a continuación. Es como un corchete que permite que el aro no se te mueva tanto para que se cicatrice bien la herida y después te puedes poner cualquier otro aro. Pero este aro no es muy bonito, entonces es fome porque uno tiene su aro recién puesto y quiere que se vea y todo eso. Pero me aguanté y de hecho lo usé a escondido. La única molestia que tuve con el aro fue, bueno, que quedó como palpitando como una herida durante, no sé, una hora o más. Y luego fui a almorzar con mi mamá y cuando comí, como que me salían lágrimas. Porque uno no se da cuenta, pero cuando más chica, como que se mueve todo. Y yo no lo sabía hasta ese momento. No era dolor, era como, oh, qué raro se siente. Y eso duró dos días, tres a lo más, pero es solo cuando comía, en el resto del tiempo no sentía nada. Después se me pasó, lo bacán de amor real es que tienen estándares de limpieza y como de control, como los que tienen en Estados Unidos. Entonces tuve un control a una semana, me dieron un folleto con todas las explicaciones de la curación que me tenía que hacer en la limpieza. Volví a un control a una semana y estaba todo perfecto. Fingas me dijo, es probable que la próxima semana ya puedas cambiarte la luz. Y yo como, bien. Y después cuando volví, ya no estaba Fingas, había otro niño y me dijo, no, no puedes cambiarlo, tienes que esperar un mes. Y me dio mucha pena. Volví a la semana siguiente, estaba Fingas, me dijo, está listo, cambiémoslo. Y este es el aro que tengo. Mi problema es que soy alérgica a los metales. Este es un aro de acero quirúrgico. Este no me provoca nada y me funciona perfecto. Pero cualquier otro aro hace que se me hinche la nariz por dentro. Ya traté. Con un aro muy bonito y no funcionó. Y es una pena porque los aros en general, en los que confío, son los que venden ahí, que son un poco caros. Pero prefiero pagar un poco más y que no se me hinche la nariz y estar segura. Cosas que me decían antes de hacerlo, me dijeron, cuando algunas veces le conté a gente que venía a la peluquería que me quería hacer este aro, me dijeron, ah, pero ese queda con un olor raro. La verdad es que la vez que usé un aro distinto a este, sí sentí un olor raro y fui a Morreal a preguntar qué pasaba. Me dijeron que era normal, es cebo que se junta entre el aro y tu piel. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso de limpiarlo. Volví a ponerme este, esta mitad que está jugando. Volví a ponerme este aro y no tuve ni un problema de olor. Así que creo que me voy a seguir con solo estos aros. Y quiero comprarme más porque ya estoy un poco aburrida de este. En fin, esa fue mi experiencia y espero que les haya gustado este video. Si tienen más dudas respecto a otros piercings, me pueden escribir abajo en los comentarios y yo les voy a responder las cosas que sé con sinceridad. Si les gustó este video denle like y si quieren más videos como este, los voy a seguir haciendo. Me han pedido mucho el de tatuajes que ya vienen, así que atentos. Y nos estamos viendo pronto de nuevo. Suscríbanse y nos vemos. ¡Chao!